Estamos con pie derecho aquí. Bit Money, un esquema de captación de dinero en Quevedo, llama la atención de las autoridades. La superintendencia de bancos alertó sobre la ilegalidad de estas operaciones que ofrece el pago de altos intereses a corto plazo. Bueno, veamos, porque con la necesidad la gente hace trato hasta con el diablo mismo. Mire, don Daniel, harto billete. Los billetes se cuentan por miles. Tres, fajos completos sobre las mesas, maletas repletas de dinero, incluso hasta en el suelo. Y afuera de las denominadas inversiones Big Money, la fila es interminable. Son cientos de personas que esperan por horas, incluso por días, para poder invertir aquí, por intereses milagrosos de hasta el 90% en pocos días. Pero, ¿quién dirige esta empresa? Decidimos investigarlo. Se trata de Miguel Ángel Nazareno. Que según este comunicado de las Fuerzas Armadas, desde el 7 de junio no se ha presentado a laborar. En el grupo de Fuerzas Especiales número 26 en EPA, ubicado en Quevedo, lugar donde prestaba sus servicios. Y añaden que ese mismo día acudió su abogada aportando una solicitud de baja voluntaria, misma que ya se encuentra en trámite. Pero mientras Nazareno tramita su salida de la institución, ahora se dedica a esto. A través de redes sociales, muestra el producto de su nueva actividad. Ingresamos entonces a la página del SRI con el RUC de esta factura. Y se indica que Nazareno Castillo Miguel Ángel tiene una actividad económica de reparación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico, como refrigeradoras, cocinas, lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, etc. Es decir, ese RUC no es de ninguna empresa, sino de una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Pero Nazareno además tiene cero en declaración de impuestos. Él dice que todo es legal. En ese tipo de inversiones es la que nosotros hacemos y nosotros buscamos adherentes. Los adherentes son las personas, los inversionistas. En cual cada inversionista receta un porcentaje de su dinero y nosotros le pagamos un interés por ese dinero. Lógicamente es así donde nosotros le damos vuelta el dinero. Quería comentarles también que nosotros no somos una pirámide, como lo dicen, ¿no? De su lado la superintendencia de bancos, sin embargo, alertó de la supuesta entidad financiera que capta dinero y dijo que no está autorizada por el ente de control. Nazareno, sin embargo, se muestra como el salvador, como el hombre al que pueden recurrir los que necesitan aumentar sus ingresos. Pero no es todo, señala. Tiene planes a futuro. Lanzando en 15 días nuestra primera campaña médica, una campaña médica completa con especialistas que no hay aquí en Quevedo. Y es que la captación que empezó con 40 personas hoy aglutina a más de 5 mil. Que se ven tentados por el fenómeno que ofrece a cambio de inversiones. Supuestos jugosos ingresos. Informo, Marilín Jaramillo. Empezó con 40 personas y ahora tiene 5 mil. Quiere decir que esta noticia ha sido voz populi a nivel nacional. ¿De nosotros? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. No sé si usted sí sabía. De pronto porque dicen que de aquí a Guayaquil iban vuelos con sol de limonada volando a Quevedo. ¿Será otro cabrerazo este? ¿O será otro cabrerazo? ¿O será lo que dice acá el maestro ex militar a propósito? Sí. Es militar activo. Ah, militar activo. Militar activo si no me equivoco. Él dice que no es pirámide. Ahí está. Que no es pirámide. Que está todo en orden. Que está inclusive él poniendo todo listo así ante la justicia para que no dé nada. Evidenciándolo todo lo que es por la derecha y que... Bueno, a futuro puede ser pirámide. Pero yo no me explico. Es decir, mire, yo me declaro ignorante en este campo de... En el campo del asunto monetario y asunto de... Ah, está en servicio pasivo. Ah, en servicio pasivo. Gracias, Víctor. En servicio pasivo porque le vi al cuerpo todavía de militar. Bueno. ¿Y a mí? Ya. Bueno, usted en servicio pasivo. Ya ha retirado. Ya es en proceso de jubilación. Bueno, bueno. La gente... Mire, esto viene a convertirse en el aliado perfecto de la situación que está viviendo el país. Ya. Es verdad. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Si tú... Y no lo estoy justificando por si acaso. No me malinterpreten. Y diga mucho violín porque después va a ser... Si tú estás con tu vida hecha a pedazos. Tienes muerto papá, muerto mamá, muerto hijo, muerto tío. Tienes la casa hipotecada. Has vendido hasta la licuadora porque no tienes... Tanque de gas. Y necesitas. Y tienes por ahí, te cayeron paquillas 200 dólares. Ya. Discúlpame. Dime. Si la gente dice necesito dinero, necesito reactivarme. No los... No les estoy recomendando que hagan esto. Claro. Es mi opinión. Es el porqué... Yo respondo a mi opinión. Es el porqué hay bastantes, dices tú. Es el porqué hay 5 mil ahora. Sí. 200 dólares. Te dan 800. Tú soplas de Ognasa, pues. Ognasa. Ahí está mi 200. ¿Y le dan cuánto le dan? 800 latas. 800 ya, pues. Porque tú vas... Te ganas 6 gambas. ...a una institución financiera. En 8, 10 días. Vas a una institución financiera. A veces uno tiene su cuentita ahí. Y tengo tanto. ¿Y cuánto que tengo de interés? 5 dólares. ¿Y cuánto te lo hago? Y a veces ni 5 dólares. 0.26 por mes. Sí, claro. Me decía un amigo, dice, oye, pero puede hacer... ¿Cómo se llama eso que hacen cuando...? Póliza de acumulación. Póliza. Póliza iba acá. Y me dicen, pero en un año te van a dar 20 dólares. Algo así. Y me dicen, ¿cómo? No, no. Pásame mi plata. Pásame. Algún apuro, alguna enfermedad, algún hijo, no me dan esa plata, no me la mueven. Es que esa póliza no te la puede... Es inmovible. Es inmovible. Pero ahí don Nasa está cubriendo las necesidades de un pueblo que se vio desesperado. Y cuando la necesidad está... Mira la cola. ...de por medio, no hay razón que lo justifique. Mira la cola. Hermano. Esa cola se parece justo. Veo la figura, justo veo la figura como el asunto del factor Notario Cabrera. Así, parecido. Pues llevaron, y es verdad, llevaron a meter dinero policías, maginos, ejércitos, políticos, gente de todas las casas sociales. Iban donde Notario Cabrera. Oye, y ahora imagínate... No lo estoy inventando yo. Imagínate, ese man que le cae 200 latas, y ese man que sí tiene plata, que él mete 5 mil dólares, le dan 15, 20 lucas. Claro. Un año de mi vida, 15, me llevo sota en un mes. Oye, no tienes el teléfono, don Nasa. No, no, a propósito del mismo tema, no tengo, no tengo. Quiero hablar con don Nasa. Oiga, vamos a ver, porque sobre este mismo tema, la policía del Ecuador ha anunciado en el Twitter que en coordinación con la Fiscalía se han ejecutado dos allanamientos en Quevedo-Los Ríos para recopilar indicios de un presunto delito financiero, así como la participación de personas dentro del caso. La Fiscalía también general del Estado ha manifestado lo siguiente. La Fiscalía diría que era junto a la policía el allanamiento de dos inmuebles relacionados con una presunta estructura de captación ilegal de dinero en Quevedo bajo la denominación de Bit Money. Ahí está. Según lo que dice la Fiscalía, sería una estructura de captación ilegal de dinero. Acá el hombre dice, don Nasa, dice que... Don Nasa, ya me he citado... Don Nasa, es que don Nasa le dicen. Así le dicen. Me ha conocido como don Nasa, se ha apellido Nazareno. A los Nazareno le hicimos de cariño a don Nasa. A los corosos, ¿qué fue don Coro? A los montaños, ¿qué fue don Monta? Ahí sí, hace un honor a su nombre. ¿Y monta o no monta? Don Monta, monta, porque monta, pues. Y si no monta, no montaño. Pero él dice que no es ilegal. Él dice que está legal. Está todo legal y que no se trata de una pirámide. Ha transparentado todo su manejo. Tendrá que justificar. Correcto, mi doctor. Si no, don Nasa, cataplum, adentro a Nacobe. Y recuerda que nadie... Porque a don Nasa no le gusta ese bolero. Nadie es culpable hasta que... Hasta que es comprobado su... Comprobado su culpabilidad. Su culpabilidad. Su responsabilidad.